Nos conocimos un 14 de febrero en un party a la hora Y ya pa'l 15 estabas desnuda en mi cama subiendo temperaturas Con el tiempo me vuelve un fanático de toda su locura Y to' mis panas diciendo que le va a dar a po' y yo te va de la luna Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yo te he tirado por el interno, un perro que a ti te habla tierno Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Me volvió un adicto lo que tú me das, lo que me hiciste que se quedara Ella me enloquece, a mi parece no tiene nada que le estrese Mi cora se estremece, la vengo observando hace meses Y siempre hace lo que le parece, nunca se altera Maneja un flow que me acelera, sea donde sea se vuelve tendencia Como baila con delicadeza, curia mi pena Por favor, tráiganme cerveza, que ahora quiero despejar mi cabeza Y hace moverme como ella se mueve, nada la frena De dónde vendrá, no lo sé, qué mala Nunca vi nada sin este lugar Me da demasiada intriga como su zombi se encandina Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yo te he tirado por el interno, un perro que a ti te habla tierno Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Me volvió un adicto lo que tú me das, lo que me hiciste que se quedara Tu cuerpo siempre fue mi religión Mi agua bendita siempre es tu transpiración De todos mis temas tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón sigue aún El sentimiento y la intención, distinta dirección Afuera hay mismo, pero adentro hace calor Fue un tema mío y me dijo, dame lo Métete a mi pieza, nena Quiero de tu piel morena Quisiéramos irme ahora, porque siempre es mi venena Quiero que hagamos ruido cuando quiero verme De lo callado que mi corazón se veme Que, si que, no hace falta que me digas que la pasamos bien Quiero que me des la espalda, quiero cortarte la falda Tenemos el espejo para cruzar el amor Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yo te he tirado por el interno, un perro que a ti te habla tierno Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yo te he tirado por el interno, un perro que a ti te habla tierno Yo te he tirado por el interno, un perro que a ti te habla tierno Yo te he tirado por el interno, un perro que a ti te habla tierno Yo te he tirado por el interno, un perro que a ti te habla tierno Yo te he tirado por el interno, un perro que a ti te habla tierno